Amigos, fíjense que les quiero contar una situación que está sucediendo, una situación es indignante, de verdad que revolve la panza pensar en esto y bueno, yo estaba hablando con doña Lili, desde la mañana estaba hablando con ella, vente adelante, vente aquí arriba, mira desde la mañana estaba hablando con ella y me dice que la perrera, ayer cuando Lili no estaba en su casa, Lili fue al hospital porque saben que está enferma, tiene cáncer, cuando estaba en su casa, cuando no estaba, la perrera llegó y se llevó a tres perritos unos negritos que le llama ella, creo que son dos negritos y uno cafecito y el pecado de los perritos fue tener hambre y tener sed porque doña Lili les deja de comer y te tomara fuera de su casa y de verdad que da una impotencia porque hace unos días como les había comentado ya habían ido a amenazar a la señora Lili del municipio de que le iban a quitar a sus perros que tiene adentro de la casa, total llegaron a un acuerdo y la invitaron a una feria de adopciones y todo y quedaron en que ya no iban a estar molestando que ya no iban a estar ahí pasando por afuera de casa de Lili para llevarse perritos y pues ayer pasaron y se llevaron a tres, entonces ahorita andaba Lili en la perrera en el centro de control canino, ahora se llama algo así desde el municipio de Santa Catarina, Nuevo León, México y pues no le quieren dar a los perros amigos porque los perros son callejeros y pues los encontraron afuera de la, de la, pues en la calle verdad, para afuera de la casa de Lili donde había comida, estaban comiendo a los perritos y van mal y los atrapan ahí verdad y pues me da un chorro de coraje, mucha impotencia, ya lo subí a las redes sociales hay una indignación en el Facebook de, con lo que está sucediendo etiquetando a Samuel García y a, ya a su esposa y o sea al gobernador, pero pues la verdad es que no creo que hagan nada y el, bueno Lili me dice que ya fue ahí a la perrera, no se los quieren dar porque no tenemos donde ponerlos tampoco y bueno necesitamos un hogar temporal creo que si, creo que Lili quedó en que le van a dar una semana para encontrar en donde ponerlos, un lugar o sea no nos pueden dar y regresar a la calle entonces, pues si alguien puede ayudar con un lugar para, para poner a los perritos en hogar temporal que se puedan hacer cargo ustedes verdad o sea, no nada más un lugar verdad sino alguien que se pueda hacer cargo de los perritos porque no los queremos ir, o sea abandonar a un lugar verdad en sí esos perros ya fueron abandonados en un lugar pero pues Doña Lili los alimenta no puede llevarse a todos Doña Lili y pues los de la perrera aprovecharon y se los llevaron y pues como les digo no nos quieren dar quisiera que si pueden compartir este tipo de video para que llegue a más personas a la persona correcta tal vez aunque se haga un chisme internacional porque en este canal pues nos ven en muchos países de que en mi país México pues no en todas partes pero por donde yo vivo o en la ciudad de Santa Catarina, Nuevo León donde está pasando esto pues lo sacrifican amigos el gobierno prefiere sacrificarlos a hacer algo prefiere contratar asesinos a sueldo que contratar a enfermeros o contratar a un doctor o algo para que los esterilicen liberen a los perritos y que sean felices porque los perros no hacen nada yo ya le pregunté a Lili oye Lili pues a lo mejor mordieron a alguien o pues corretearon a algún niño o algo me dicen no los perros son totalmente amigables hasta cree que le movieron las colas a los de la perrera y no molestaron a nadie ni nada pero los vecinos de la zona malos vecinos se juntaron firmas para que se llevaran a los perritos no sé que tiene esa gente en la cabeza y que el karma los alcance porque si se la bañan o sea porque reportes al perro si sabes que lo van a sacrificar ni modo que lo vayan a poner en adopción en la perrera amigos lo que hacen es darle 48 horas para que alguien lo reclame y si no lo sacrifican y es terrible como les digo le dieron una semana a Doña Lili tenemos que encontrar un lugar a donde meterlos o no sé alguien que los adopte son tres medianos son los que voy a dejar en la foto de miniatura de este video les quería contar la situación es terrible la verdad que nuestro México querido actuamos como si fuéramos cavernícolas matando a los animales como si no sé como si no valieran nada como si ellos no tuvieran sentimientos como si ellos no se acordaran claro que los perritos los negritos que están ahorita en la perrera pues están sufriendo adentro de una jaula y no saben que está pasando si no hicieron nada malo amigos nada más querían comer y tomar agua no es justo lo que está haciendo la autoridad en Nuevo León, México de verdad que no y esto sucede en todo el país en todo el país y es terrible la situación creo que debemos de cambiar nuestra forma de pensar y dejar de pensar como cavernícolas como si viviéramos en la era de las cavernas y trajéramos taparrabos necesitamos ser más conscientes ellos son seres conscientes y no merecen que lo sacrifiquen así comenta que opinas y por favor haz viral este video también métete a facebook dale un comentario etiqueta al gobernador de Nuevo León etiqueta a la persona que tú quieras compártelo para que se haga viral para que por favor no los vayan a sacrificar necesitamos hacer algo por ellos pobres animales pobres animales